Buenos días, soy Diana Giraldo de Italgama. El día de hoy vamos a destacar las ventajas diferenciales del nuevo IAIO APCITY 200. Una de las ventajas diferenciales del nuevo IAIO APCITY 200 es una mejor visión panorámica para el conductor gracias a la modificación en la inclinación del frontal, sumándole a esto un mejor ángulo de visión por las modificaciones y los perros de revisor. Cuenta además con un diseño más dinámico y moderno por el nuevo frontal y el nuevo guardafango del mismo color del 20. Dada la nueva posición del panorámico, se facilita el ingreso del conductor y se garantiza mayor comodidad por la leve inclinación de su espaldar. Tablero completamente renovado, una guantera más espaciosa, diferentes compartimentos, mayor cercanía en los botones de instrucciones, cuenta además con un puerto de 12 voltios y el espacio para instalar el equipo de sonido. Cambio en la posición del pedal de freno. Mayor confort, ya que cuenta ahora con un reposapié. También se modificó la posición de la palanca de emergencia, ya no está en la derecha, sino en el lado izquierdo. Por último, destacamos la nueva entrada de aire que va a prolongar la vida útil del filtro de aire del motor y las nuevas tapas de lujo para sus rines. Bueno, estas fueron algunas de las ventajas diferenciales de nuestro nuevo Piaggio AP City 200. Conozca más de nuestros productos ingresando a nuestra página www.italgama.com o comunicándose a alguna de nuestras líneas 310-681-7955 o 311-358-1058.